¡Joder! Esta tía controla, ¿no? Bueno, si vais a ver todos los vídeos de los expertos en FNAC del tirón, vais a necesitar un bol de palomitas, por lo menos como este. Y este es el mágico bol. Bueno, estos son una selección de accesorios del EQE que nos hacen un poco la vida más fácil en la cocina. Este, como veis, viene así plegado en esta cajita, que es muy chiquitín, cabe en cualquier cajón, quitáis un poquito los tapers hacia un lado y lo metéis, que no es un pedazo de bol gigante, ¿vale? Tiene esta tapa, lo desplegamos y nada, viene aquí con unas marquitas y lo que hacemos es poner aquí el maíz, un poquito de aceite, un poquito de sal, lo tapamos, lo metemos al microondas unos 4 minutos, dependiendo un poco de la capacidad que tenga del microondas y tenemos unas palomitas súper sanas, no están ahí en un sobre, esas que venden de microondas, de supermercado, que ya sabe el tiempo que lleva ahí todo impregnado con todo, son palomitas sanas. Bueno, este accesorio a mí me gusta mucho, que me salva un poco la vida, ahora os contaré por qué. Sirve para hacer comida al vapor en el microondas. Este es el que es para, según dicen ellos, entre 3 y 4 personas, tienen otro de entre 1 y 2 personas, depende un poco de lo que te guste comer. Yo confieso que este lo uso para 2 personas y nos va bien, ¿eh? Nos quedamos bien ni con hambre ni sin hambre, ¿vale? Entonces, aquí metes las verduras o lo que quieras meter o carne, pescado o tal, lo metes al microondas y lo tienes en pocos minutos y dices, bueno, pues me interesa o no me interesa. Te interesa porque trabajas a turno, lo sé, sales a mediodía con un hambre que flipas. Es, estás corriendo un riesgo cuando llegas a casa de cogerte una lasaña de esas que vienen precocinadas y metértela al microondas y a saber que te estás comiendo. Aquí te voy a dar el consejo de la semana. Llegas, te coges unas verduritas, las cortas, a trocitos, pues un poquito de calabacín, un poquito de pimiento, un poquito de tomate, un poquito de berenjena. Lo cortas a trocitos, ¿qué te cuesta? ¿5 minutos? Porque más no, lo pones aquí, dentro, bien ordenadito. Si comes carne o pescado, pues un filetito de algo. Luego le voy a añadir el toque de alta cocina, que es un poquito de ralladura de naranja. Se lo pones por encima, cierras, microondas, 5 o 6 minutos, lo sacas y tienes una comida rápida, sana y deliciosa. O sea, que se puede comer rápido y se puede comer bien. Te viene con un libro de recetas, que es muy útil porque, de hecho, lo de la ralladura de naranja lo he sacado yo de aquí, yo no me lo he inventado. Y bueno, pues cada día puedes ir innovando y comer sano y rápido. Bueno, el siguiente accesorio es un bol para hacer pan. Lo bueno que tiene es que aquí pesas los ingredientes, los amasas con esta cucharita que te trae, los amasas y los horneas también. Es un bol que le llaman semiabierto, que si veis se queda, pues eso, semiabierto, ¿no? Entonces cuando tú lo metes al horno permite que circulen los vapores y hace que el pan no quede seco. Yo no sé si habéis cocinado alguna vez pan, yo he cocinado una vez y me salió una piedra. Entonces imagino que con esto no lo he probado aún, pero la verdad es que supongo que me solucionaría el problema, porque aquello yo lo hice con todo mi cariño, la gente de mi alrededor se lo comió, pero yo creo que luego la mandíbula ya no se les quedó como la tenían antes de comer este pan. Así que si me va a salir un pan más jugosito, yo lo compro. Va también con este accesorio que sirve para hacer baguettes. Entonces ponemos aquí la masa y quedarían baguettes. Mirad, más o menos sería pues un poquito este el resultado. Este es uno de los accesorios estrellas del EQE. Es un escalfador de huevo. Un escalfador de huevo así como con forma de tetilla, ¿no? Digo, yo o lo veo yo, no lo sé. Tienes uno suelto, se vende por separado o un pack de dos. Esto es para que los huevos te salgan, los huevos escalfados, te salgan perfecto. Metes aquí el huevo, lo pones en el cacito tres minutitos y te sale una calidad, pues bueno, pues así. Lo mismo, comida rápida y sana. Llegas a casa, esto sería más para cenar. La comida ya te la he averiguado con el otro accesorio. Ahora con esto te hago la cena, ¿vale? Llegas tú, te pones un huevecito aquí, unas verduritas así, un poquito de lechuguita y tienes la cena hecha en tres minutos, ¿vale? Y luego, este sería el accesorio para hacer hojaldres de formas variadas, o sea, para ser el anfitrión más guayón del planeta, ¿vale? Va gente a tu casa a cenar, pues con esto haces la masa, tienes este accesorio, el rodillo para aplastar y este para cortar en formitas y lo pones en este otro accesorio que cabe en 19 y te van a salir unos tentempies súper originales. Lo peor es que luego va a querer todo, todos tus colegas van a querer ir a cenar a tu casa, a ver cómo te los quitas de encima, pero bueno, piénsatelo. Y con este también vas a ser muy guayón. Este tienes varias formas, ¿vale? Esta sería esta forma en concreto, pero bueno, las hay más cuadradas y es nada, pues para hacer cocina súper moderna. Te haces tus tartars y todo lo que quieras hacer con formas de cuadrados, circulares y también pues es eso. Igual es la misma comida que haces y queda así, pues para churrar el plato, la pones aquí y eres como un súper chef de alta cocina. Y luego por último pues tienen varios de este tipo, yo he cogido este, pero este es para hacer, para hacer pasteles, para repostería. Lo mismo, igual te sale una tarta así en el plato, pues con la forma típica de siempre, lo metes aquí y ya te sale con una formita más chula, más vistosita, ¿vale? De este tienen varias formas. Y bueno, todos estos kits tienes a tu disposición para llenar tu casa de comensales.